Bueno, pues aquí esta mañana estamos militantes de los campamentos de dignidad, que ya ando ya descentando el local, que nos han quemado en un acto fascista. Pretenden acabar con la lucha de la gente de abajo, no lo van a conseguir. Nosotros van a tener que traer los tanques directamente para acabar con el campamento de dignidad, pero el campamento de dignidad no van a terminar. No van a terminar porque es la gente obrera de los barrios, organizada, que ha surgido aquí en Extremadura con mucha fuerza, que ha arraigado, y van a necesitar muchos fascistas para acabar con el campamento de dignidad. Entonces lo que les digo es que aquí está la gente, aquí estamos, la lucha continúa, nosotros no nos van a sacar de nuestro carril, vamos a seguir peleando por el pan, por el trabajo, por los techos, por la dignidad, vamos a seguir construyendo pueblos y venceremos, no tengo ninguna duda. Venceremos, lucha no tiene duda. ¿Cómo va la investigación policial? Bueno, a nosotros lo único que nos han dicho es que estaban con los informes de la policía científica, que estaban viendo a ver qué tipo de sustancia, con qué tipo de sustancia que han pegado esto, yo creo que es bien de que sepan con la gasolina, y bueno, todavía no sabemos nada de su parte de la policía. A nosotros también vamos a ponernos mañana en contacto otra vez con la delegada del gobierno, porque lo que nos sorprendería es que la delegación del gobierno sea tan rápida para intervenir contra gente que lucha por los derechos sociales, y que sin embargo cuando hay delitos, como esto es un delito gravísimo, que va contra los refugiados, va contra los campamentos de dignidad, y contra los refugiados, contra la solidaridad del pueblo, que no se interviniera. Entonces le vamos a exigir que intervengan, y le vamos a pedir a las fuerzas políticas, que también tienen que estar pendientes de esto, esto, que esto es muy importante, que exijan la clarificación, la investigación y la clarificación de lo que aquí ha ocurrido, que se resturen las responsabilidades políticas, penales y todo tipo de diario. Manuel, ¿he visto muchos juguetes, libros, ropa? Claro. ¿Es una carnaza? Sí, sí, porque además este local, que es un local que fue el primer local que tuvo el campamento de dignidad, que fue el... la acampada terminó en la puerta del sexto, el día 9 de mayo, y nosotros este local lo ocupamos unas semanas después. Entonces aquí este local nosotros lo teníamos fundamentalmente para tres cosas. Lo teníamos como un espacio de almacenamiento y reparto de alimentos, que lo hemos usado muchas veces para eso. Lo teníamos como un ropero social, que se encargaban también las compañeras de gestionarlo, y lo teníamos como para todas las campañas, la campaña de recogida de juguetes en la Navidad, etc. libros del campamento, de divulgación, entonces, bueno, han hecho un destrozo enorme, porque el almacén realmente que nosotros teníamos, que tenemos el local ahora mismo de la calle Cabildo Cochacela, que es donde, digamos, reciben más a la gente, pero digamos que el almacén era este, entonces han hecho un destrozo, han quemado, y está completamente descarbolizado. ¿Vais a seguir con la campaña de recogida para lo refugiar? Nosotros vamos a seguir con la lucha a donde está. Nosotros somos gente que sabemos dónde nos hemos metido. Son tiempos de opresión, tiempos de fascismo, tiempos de carayos. Y nosotros sabemos lo que tenemos enfrente. Vienen a por nosotros porque somos pueblo organizado, porque somos pueblo de acabado. Y por eso vienen a por nosotros. Sabemos que nosotros sabemos lo que hay. Nosotros vamos a seguir con la máxima inteligencia que seamos capaces, con la máxima audacia que seamos capaces, pero desde luego con todo el coraje del que ya hemos demostrado que sí tenemos. Gracias, Manuela. Venga, muchas gracias a ti, a todos los compañeros y compañeras de toda España, que sean de todos sitios, que se han solidarizado con el campamento. Muchas gracias y además esa es la lucha. La solidaridad, decía aquello que se decía, que decía yo con Daveri, ¿no? La solidaridad es la tercera del pueblo. Yo lo añado, la solidaridad es la inteligencia y el coraje del pueblo. Por cierto, lo único que no han podido quemar es al Guevara. A Che Guevara no lo han quemado, por supuesto. A Che Guevara y sigue, a pesar de que tenía asma. Y sigue una pintada que hizo un compañero ahí dentro del local.